Ajustaron a 13 la cifra de personas que resultaron lesionadas en un fuerte accidente la noche del viernes cerca de la colonia Villarreal de Piras Negras. De acuerdo con la policía, Andrés Sene conducía en completo esta debilidad una camioneta Crail de color gris por el camino a Las Tinajas, pero metros antes de llegar al sector antes mencionado, impactó una van de color blanco donde viajaba el conductor Joel Prieto, acompañado por varios integrantes de una iglesia cristiana, los cuales todos resultaron lesionados. Afortunadamente son reportados como estables, sin embargo, el conductor responsable fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para delindar responsabilidades dentro del término constitucional de las 48 horas.